Además de la pena de cárcel a los condenados en el caso de la Fundación Violeta Barrios, la justicia nicaragüense les impuso una millonaria multa que triplica la cantidad del supuesto dinero lavado. Ayer fuimos a la lectura de sentencia y en ella se establecieron penas de 13 años de prisión para los señores Walter Gómez y Marcos Flete. La pena de nueve años para mi representado, el señor Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Para doña Cristiana se estableció una pena de ocho años de prisión y para el chofer de la Fundación, Pedro Vázquez, se estableció la pena de siete años de prisión. Adicionalmente a eso hubieron penas vías multas, pero en lo que hace a la señora Cristiana, al señor Marco, al señor Walter y al señor Pedro, el chofer, el juez ordenó que pagaran tres veces el valor del dinero que supuestamente se lavó y ese monto asciende a un poco más de 56 millones de Córdoba para cada uno de ellos. Adicional también, en dólares se lavó otra cantidad y el triple de esa cantidad que supuestamente se lavó asciende a un millón 600 mil dólares, un poco más de un millón 600 mil dólares. La única excepción al caso fue Pedro Joaquín Chamorro, sin embargo le fueron impuestas penas mayores a las establecidas por ley. Entonces, adicionalmente a la pena, estas cuatro personas, excepto mi defendido, don Pedro Joaquín Chamorro Barrios, no va a tener que pagar esa gran cantidad de dinero. Ahora, ¿cómo sería el procedimiento en este caso? ¿Es legal que el judicial imponga este tipo de medidas? Sí, eso está dentro de las cuestiones legales que el judicial estableció. Y eso es parte de lo que es el proceso, parte de lo que es la pena. En mi caso particular, considero que la pena que le fue impuesta a don Pedro Joaquín Chamorro es demasiado excesiva, ya que por apropiación y retención indebida la pena establece desde uno a cuatro años. A él le dieron seis años por esa pena. Entonces, eso también, no solamente voy a apelar el veredicto del juez, sino también la pena. El otro, por el otro delito que es gestiones abusivas, le dio el límite que son tres años, que es lo máximo que se le puede dar. Y vamos pues a preparar los recursos de apelación y presentarlos dentro del término de ley, que en este caso son 12 días hábiles. Marcos Medina, Noticias 12.